Economix, con Roxana Acoto. El dato anunciado el martes y celebrado ampliamente por el gobierno de Bolsonaro, a menos de dos meses de las elecciones, dejó a Brasil con una tasa todavía en dos dígitos, 10%, para los últimos 12 meses, pero esto podría terminar en este agosto, ya que analistas proyectan un mes también deflacionario. La clave para la reducción de los precios radicó en una ley sancionada por el Congreso a fines del mes de junio y que fue impulsada por el presidente Jair Bolsonaro. Establecía una reducción en los impuestos a los combustibles, las comunicaciones, la electricidad y el transporte. Es decir, que se aceptó una reducción en los ingresos para el Estado a cambio de una mejora del bolsillo de los brasileros. Esta política de shock fue acompañada por fuertes subas en las tasas de interés desde el año pasado. Es más, el Banco Central de Brasil prevé terminar este año con tasas en el orden del 14%. Con todo, las naftas llegaron a caer 15% en el mes de julio como efecto de la rebaja de impuestos. Y si bien algunos economistas cuestionan la medida por ser transitoria y buscar rédito electoral, otros la ponderan como un sacrificio que hace el fisco para morigerar la estampida internacional que registran los combustibles este 2022 después de la invasión rusa a Ucrania. ¿Necesitas ofrecer una propiedad? Hacelo en el lugar correcto y sin costos de publicación. Ingresa a índiceinmobiliario.com, el lugar correcto para las propiedades. Además de la baja en los precios de los combustibles, también la energía eléctrica bajó el 6% durante el mes de julio. Ambos ítems representan el 10% del consumo de las familias brasileras. De todos modos, la deflación en Brasil no fue generalizada. De hecho, el 63% de los productos y servicios que componen el índice tuvieron alguna suba de precios. El sector de alimentos y bebidas, por caso, empujado por las fuertes subas de la leche, registró la mayor alza por ítem en julio, 1,3%, en tanto que los servicios acumulan una suba del 8,8%, la mayor de los últimos 8 años. Pero, en el análisis total y con el resultado de julio, la inflación se ubicó en los primeros 7 meses del año en el 4,7%, cerca del límite de la meta del Banco Central del 5% para el 2022. La gran incógnita ahora es cómo impactará la resignación de recaudación en el nivel de déficit fiscal y en la actividad. Por lo pronto, el mercado financiero ya proyecta para Brasil, para todo este año, una inflación del orden del 7%, muy, muy lejos de los niveles de 90% o hasta 100% que ya se están pensando para la Argentina. Inverte en pesos y capitalízate en dólares. CODESUR. Inversión inteligente. Grupo Libertad. Un mundo con vos. Ravena. El método integral que cambia vidas. Búscanos en Instagram. Ravena Córdoba. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si querés ver más sobre Economix, podés hacerlo en economictv.com. Hasta la próxima.